A lo largo de los años uno de los matrimonios que había sido considerado como uno de los más estables era el conformado por Alicia Villarreal y su esposo Cruz Martínez. Desde el 2003 ellos tomaron la decisión de unir sus vidas para siempre, pero parece que ahora esta pareja está a nada de llegar a su final. De acuerdo con el periodista Alex Caffey, los contratiempos entre la cantante y el vocalista están siendo más frecuentes. En la columna del Heraldo de México se dijo que son tantos los contratiempos que tienen Alicia y su esposo, que al parecer él ya tomó la decisión de irse a vivir a otra casa. ¿Será que de plano ya no la puede ver ni en pintura? Con sus propias palabras Alex Caffey escribió, tanto se está tambaleando el matrimonio conformado por la vocalista y el músico, que incluso éste anda pensando en irse a vivir a otra casa. Como era de esperarse hasta este momento, ni Alicia ni Cruz han dicho algo al respecto. Ellos no han salido a negar ni a confirmar este rumor. Tampoco la hija de Alicia y su expereja Arturo Carmona, a quien el integrante de Cumbia Kings ha mencionado quiere como su propia hija, ha mencionado algo. Lo cierto es que pese a lo escrito por Alex Caffey, esta no es la primera vez que el matrimonio de Alicia y Cruz tiene algún contratiempo. Recordemos que en el 2015 se reportó que esta pareja no estaba muy bien que digamos. La propia Alicia dijo a través de medios de comunicación que esto era cierto, que su matrimonio no estaba pasando por el mejor momento. Sin embargo, estos aprietos no duraron mucho tiempo. Al parecer se dice que ambos se dieron cuenta que el sentimiento que tenían ambos era demasiado grande y que no lo podían terminar así como así. Se dice que ellos se dieron cuenta que todos los contratiempos tienen solución. Lo cierto es que su matrimonio sí estuvo a nada de terminarse. Al momento de darse a conocer esta noticia de Alicia Villarreal y Cruz Martínez, los internautas comenzaron a recordar que hasta este momento no se ha vuelto a mencionar absolutamente nada de los señalamientos que hizo este mismo año Meleni Carmona en marzo del 2021. La hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona señaló a un familiar muy cercano suyo, a quien de hecho consideraba como un hermano, que le había hecho cosas bastante íntimas en su contra. Acerca de estos señalamientos, Alicia Villarreal sí habló, pero sus declaraciones causaron que muchísimas personas se pusieran en contra de la cantante. Alicia Villarreal comentó en una entrevista que ella apoyó a su hija como cualquier mamá lo haría, pero sí aseguró que la verdad no había pasado nada. Como lo podemos recordar, esa declaración causó mucho, mucho sentir en demasiados internautas. Ellos señalaron a Alicia Villarreal de haber minimizado la situación de la cual Meleni Carmona por fin se había atrevido a hablar. En ese momento Alicia Villarreal había mencionado, yo le di el apoyo que hacen todas las mamás, cuidar a nuestros hijos, hablar con ellos y decirles que la vida sigue, que no pasó nada, porque la verdad no pasó nada. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.